Dios le bendiga y Dios le guarde, le habla su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos al lado de nuestro pastor Vladimir Parra, que viene con un testimonio en otra dimensión de gloria. Así que vamos a dejar nuestro pastor Parra que se presente con Dios y todos nosotros. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Amén. Soy su hermano Vladimir Parra, siervo de Dios por su misericordia. Casado con una bella esposa, sea Cristo glorificado. Amén. Marta Medina de Parra. Estamos al frente de la iglesia de Jesucristo, tierra santa, nación santa, salvación y vida eterna, allí en Los Minas, barrio Puerto Rico. Amén. El sector Quilombo, sea Cristo glorificado. Tu hermano Felipe. ¿Cuántos años tiene el pastor Parra? Amén. Gloria al Señor. Tenemos 43 añitos enviados. ¿43 años? Dios mío. Para saber un poco más de lo que es el pastor Parra, hablan un poco de sus origen, de dónde nació el pastor Parra y dónde se crió. Amén. Gloria al Señor. Nacimos en la martinidad de Alta Gracia. Mi mamá en esta ocasión vivía en Villajuana, en la calle Moca, Casequina, Gloria al Señor Juan Heracio, si no me equivoco. No, Peña Valle. Casequina, Peña Valle. Se ha escrito glorificado. Ahí, en ese tiempo, vivíamos ahí. Luego nos mudamos hacia acá, hacia esta área, la zona colonial. Gloria al Señor. Nos criamos por aquí, por esta área, luego de ahí. Y somos de la capital. Ese es el origen de nosotros. Gloria al Señor. Y mi mamá es de Cotubí. Y mi papá es de Santiago. ¿Usted se crió con su padre, su madre, solamente con su papá o su mamá? Duramos un tiempo viendo que mi papá y mi mamá. Y como a los siete años se han escrito glorificados, como a muchas de las parejas que hoy en día acontece. Gloria al Señor. Esto ha acontecido hace mucho tiempo. De que no llegan a vivir juntos una pareja. Gloria al Señor. Se separan por problemas, por situaciones. En aquel tiempo, mi padre era alcohólico. Se ha escrito glorificado. Bebía mucho. Mi mamá tomaba unas malas decisiones también. Y tuve que separarse. Yo tenía siete años cuando ellos se separaron. De ahí para allá yo me crié con mi mamá. ¿Y cómo fue su crianza, Pato El Parra? ¿Cómo fue su niñez? Amén. Mire, nosotros somos siete hermanos. Ocho hermanos. Cinco varones y tres hembras. Yo soy el más pequeño de la familia. Y cuando hubo la separación entre mis papás y mi mamá. Gloria al Señor. Por el alcohol y los proyectos entre ellos. Mi mamá tomó una mala decisión. Gloria al Señor. Como todas jóvenes tiene ella que viene de un campo. Toma mala decisión. Gloria al Señor. Se metió con un hombre más joven que ella. Una mujer ya con ocho muchachos. Se metió con un hombre más joven que ella. Y hubo ahí problemas entre los hijos de ella mayores. ¿Qué edad le llevaba? No recuerdo bien, pero sé que le llevaba algunos quince años y le llevaba. Si no me equivoco. ¿Y qué usted opina de eso? Que un hombre le lleve tanta edad a una mujer. Una mujer le lleve tanta edad a un hombre. Eso mayormente en la antigüedad los hombres le llevaban muchos años a sus esposas. Gloria al Señor. Pero yo entiendo que para estos tiempos como está la situación y la guerra matrimoniales, lo más que le puede llevar un hombre a su esposa son diez años. No puede pasar de ahí. Y la mujer no puede tener más, no puede llevarle más de tres años o cuatro años a su esposo. Porque ya después de ahí es un pleito. Gloria al Señor. Sabe que cuatro años, tres años de diferencia no es mucho. Pero no puede llevarle más de ahí. Una mujer no le puede llevar diez años a un hombre. No, ministro, porque después que el hombre va a tener guerra, va a tener batalla. No, pero hay mujeres que son robustas. Cuando llega el tiempo, ministro, que esos pechos caen, ministro. Cuando caen esos pechos, se ha escrito glorificado y ya no es lo mismo. Porque si hoy en día, Felipe, los hombres dejan a sus mujeres de que le pare el primer hijo, ministro, que le sale en estría y su seno se le cae, ministro. Y ya los hombres ya están mirando a la muchachita, mirando a cómo está la cara de ese día ahora, las menores de ahora. Si la dejan amado de que para un hijo, dos hijos, imagínate que un hombre se meta con una mujer que lleve diez años. O sea, que todo glorificado. Para mujeres que se ven robustas, que tienen 50, el hombre 30, el hombre más viejo, ahí se puede. No, porque lo que pasa es que depende de la situación. Porque tiene que tener Dios metido adentro, tragado, un hombre que se meta con una mujer que lleve diez años. Que cuando esté viejita, ministro, la bañe, la limpie, porque va a tener diez años menos que ella. Pero no, no es doctrina eso. No, no es doctrina, ministro. Pero es un consejo. Según su visión. Según mi visión es un consejo ya. Ahora está bien, ministro. En cuanto a la elección, en cuanto a esperar en Dios, sea escrito glorificado. Amén. No es una doctrina, sino un consejo. No, no. Un consejo que le doy. No, porque pastor Parra hay hombres, en el sentido que pueden tener 50 años, pero parecen hasta de 30 y de 35. Ahora hay hombres que tienen 35 años y parecen de 70, de 80 y de 90. Eso depende de la crianza, los problemas que tuvieron en la antigüedad, el desarreglo que hicieron ellos cuando eran más joven, perdón, gloria al Señor. Y eso les pasa factura con el tiempo. Todo lo que uno hace con uno. Yo entiendo que una mujer que se vea en el sentido, que no se le note la vejez, le puede llevar hasta diez años. Porque hay mujeres que le llevan diez años a un hombre y se ven hasta más joven que el mismo hombre. Claro que sí. Y hay hombres que le llevan años a la mujer y se pueden ver hasta más joven que la mujer. Eso depende de la situación. La situación. Depende de la situación. Entonces, sigan hablando ahí de su niñez y su adolescencia. Amén. Después de la separación de mi padre y de mi madre, gloria al Señor, mi mamá está sola en la calle, gloria al Señor, quedó en la calle, no tiene donde vivir. Nosotros nos criábamos todito en el malecón, vendiendo flores, se ha quedado glorificado. En el malecón en los años 80, 89, había un... era muy fuerte la calle. Nosotros durmíamos, durmíamos hasta abajo del balcón, de los balcones que había en el malecón. Bueno, estaba el Hotel Cherato, en el Hotel Jaragua, ahí frente al Cherato. Mi mamá tenía una paletera, vendía lo que era frikitaki, que mucha gente sabe lo que es el frikitaki, que es el pan de agua con repollo, aguacate, queso, lo vendían en una canata grande, gloria al Señor. Mi mamá vendía frikitaki, vendía café, vendía chocolate, y amanecían, y ahí dormían, muchas veces dormían, tenían que dormir ahí porque no tenían un hogar. Entonces, cuando mi esposa conoce al joven, al hombre más joven que ella, de San Cristóbal. ¿Su madre? Mi madre, perdón, sí. Cuando mi madre conoce, gloria al Señor, a ese hombre más joven en que ella, de San Cristóbal, ella se basa en San Cristóbal, gloria al Señor, y allá se muda en Madre Vieja Norte, gloria al Señor, y duramos un tiempo allá viviendo en Madre Vieja Norte, en San Cristóbal, luego un tiempo en la zona verde, luego en Atillo, hasta que volvimos para acá, para la capital. Pero el proceso mío desde la juventud fue trabajando desde niño. ¿Y que usted trabajaba como niño? Bueno, yo desde niño vendía flores, vendía flores. ¿Qué era más o menos usted tenía siendo niño, que usted vendía flores? Yo empecé a vender flores de los nueve años, a los nueve años de edad. A los nueve años usted estaba en la calle vendiendo flores, abrían un poco de eso. Vendiendo flores. Cuando mi mamá, mis hermanos más viejos eran los que vendían flores, pero la hermana mía, una de las hermanas mías, que era la que vendían flores, había dos que vendían flores que estaban en Estados Unidos, ella, gloria al Señor, cuando tuvieron 14 años y 12 años, mi mamá, yo escuché el testimonio, gloria al Señor, que me contó mi mamá, yo estaba pequeño, porque no entendía por qué mis hermanas se iban antes de mi mamá. Dicen, no, que en el tiempo de las circunstancias, ¿qué pasaba en el momento? Mi mamá peleando, decía que se iban por desobedientes o por malcriados. ¿Y cuántos eran ustedes? Con mi mamá vivían los seis. ¿Se fueron yendo uno a uno? Se fueron yendo uno a uno, porque tú sabes que no es difícil un niño criarse con un hombre que no es su padre. Con el padrato. Con el padrato, ¿entiendes? Hay padrato que salen buenos, por ahí otros que salen mal. Malísimo, ¿entiendes? Y hay madrata también que salen buenas y otros salen malas, no en todos los casos. Claro. Pero ese salió mal. Ese salió malo porque quería que hizo más trata y muchas veces a mis hermanas, siendo hembra, entonces ya dijeron que no iban a soportarle golpe a un hombre que no es su papá. Y decidieron irse para una pandemia, mi tía, una hermana de mi papá, otra de mi papá. Porque le daba de abuso ya. Sí, entonces él no trabajaba, nosotros tenemos que mantenerlo. Porque hay hombres que son así, entonces mi mamá sigue enamorada. Usted era el que mantenía a su padrato. A mi padrato, mi padrato. Ustedes con nueve, diez años, así once años. No quería hacer nada. Yo tengo una cicatría ahí con un palo que mi padrato me dio, me sacó, me dieron punto. Y mi mamá aún así, no, color del señor, no le importó porque su madre que se siente. ¿Y por qué fue que le dio? Fue porque él quería ver, estaba oyendo música, yo estaba oyendo televisión. Y cuando yo vi que estaba oyendo música, estaba oyendo televisión, entonces él apagó, yo vi que él apagó el radio, y yo apagué el televisor y fui a prender radio para estar junto con él, y él se molestó y me dio un palo en la cabeza. Yo tenía 14 años ya. Dios mío. Y me partió ahí, hubo mucho abuso también, mucho maltrato, pero yo por eso nunca me aparté de mi mamá. Todos mis hermanos se apartaron, se fueron. ¿Y usted nunca abandonó su mamá? No, yo estaba dispuesto a que mi padrato me matara, porque yo no iba a dejar a mi vieja. Dios mío, me gustó eso, no, es que la vieja, hay que estar mano a mano con su vieja, con su mamá. Yo estuve con mi mamá hasta que murió. Guau, es un privilegio para todo el padre. Mi mamá murió, hasta las lágrimas se me salen, ahora me acuerdo, mi madre murió en el 2006, el día de mes, el del 2006, murió mi mamá. Es fuerte de su madre. De cáncer, gloria al Señor. Y yo estuve con mi mamá. Todo hijo no quisiera ver eso. No, yo por ver la sonrisa de mi mamá, yo salía para la calle a vender flores, a hacer lo que sea, y ahí que viene el problema de la homosexualidad, gloria al Señor. Yo hacía, yo por llevar cuarto a la casa, yo por ver mi mamá feliz, contenta, yo hacía lo que sea, ministro, porque yo el amor hacia mi madre aún la perdí y tengo guerra con eso, tengo batalla. A veces se recuerda de ella. Sí, 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 porque siempre ese amor hacia mi mamá, lo he tenido siempre. Y que cuando usted veía como usted siempre se crió con su mamá, ¿y su mamá no trabajaba su mamá? No, no, yo siempre mantuve a mi mamá. Me entiende, cuando su mamá no tenía, por ejemplo, que comer, ¿qué usted hacía? Yo me iba para la calle a vender flores, si no había cuanto para comprar flores para vender, me iba para el malecón, entonces había, en aquello tiempo en el malecón, estaban algunos restaurantes como Mojama, le decían Mojama, ellos vendían cerveza. Yo le, me preparaban una cubeta con cerveza y me la ponían a un precio, yo me iba para allá, para la orilla del mal, allá a los enamorados, ahí le vendía la cerveza y me ganaba alguito y luego si no, si no veía un florero que tuviera flores, las flores eran aquellas que en algún tiempo llegaban a 20 pesos, yo le decía ponmela a 10 y ellos me la ponían a 10 pesos, yo la vendía a 20, cuando yo veía que me ganaba algo, entonces compraba chicle de Adams, que lo vendían en cajita, ahí en Guibia, y yo compraba la cajita, lo chicleaban y salía a venderlo, cuando vendía, voy y compraba, entonces ha sido una cajita, que todavía en el tema del malecón hay personas que venden todavía en cajas, paleteras en cajas, hasta que armaba una paleterita y con eso llevaba dinero a mi casa, para que en mi casa nunca falte la comida, no falte la comida. ¿Cuál es el proceso más fuerte que usted vivió vendiendo flores, que usted diga que usted lo sintió, por ejemplo, un proceso en la calle, porque en la calle cualquier cosa puede acontecer? Bueno, uno casi vivía aquí mismo, en ese callejón que está aquí, yo viví un tiempo aquí, había una tormenta bien fuerte, en mi casa no había comida, no había que pagar la casa, mi mamá yo creo que pagaba 300 pesos en ese tiempo, de casa, no había para pagar la casa, no había para comer, la tormenta estaba en su buena, y yo salí, había una flor en la casa, y yo le dije, mamá, yo voy para la calle, y mi mamá dijo, no, que aún la vecina le dijo a mi mamá, no lo mande, si usted quiere no me pague la casa, porque era la dueña de la casa, y no me mande, pero como quiera no había para comer, entonces si ella no, 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 no ayudó con la casa, pero para comida, entonces yo dije, no mami, yo voy ahí, y yo salí, yo recuerdo que una tormenta que yo había hasta la zona del mar, que subían a la calle, y los restaurantes cerrados, y yo salía, y viví, y Dios me bendecía, siempre yo hablaba con el Señor, yo siempre tenía un llamado de parte de Dios, porque cuando yo andaba por esa calle sola del malecón, yo hablaba, hablaba, hablaba con Dios, yo le decía al Señor que me ayudara, que quiero llevar comida para mi casa, y el Señor me bendecía. ¿Cuál es, que usted diga un milagro, usted vendiendo flores, porque estamos ahí, me gustó esa parte ahí, porque usted dice que usted lo hacía más para ayudar a su mamá, ¿me entiende? Y todo aquel que va a ver esta entrevista, tu hijo, hombre que tiene tu mamá viva, si tú, todo lo que tú consigas, dale a tu mamá, nunca, nunca te olvides de tu madre, nunca, te olvides de tu vieja, que fue la que te crió, la que te dio el tamaño, la que te compró, lo útil para que tú vayas a la escuela, mi hermano, que a veces cuando nuestra madre se muere y fallece, ahí nosotros queremos llorar, queremos gritar, y muchas veces pacto el padre de culpa, mucho hijo que tú ves llorando, y lo ves gritando en la tumba de su mamá, fue de culpa, porque sabía que su mamá tenía hambre, y no eran dignos de llevarle una comida, llevarlo a una compra, saber que su mamá necesitaba un medicamento, sabiendo que su madre estaba enferma, y ellos podían hacer algo, buscar dinero donde sea, prestado, pagar una clínica, para que su mamá no se muera, entonces a ellos no hacerlo, mi hermano, y cuando su madre se muere, muchas veces lloran y gritan, pero es de la culpa, me entiendes, pero cuando tú entiendes que tú cumpliste con tu madre, que le diste lo que ella necesitaba, que mi mamá, si tenía que comprar una casa, se la compraste, si no tenía, pero le pagaba su casa, le ayudaba en lo que ponía, en lo poco que Dios te daba, ayudaba a tu familia, a tus hijos, pero también te acordaba de tu madre, cuando tu madre se muere, porque todos vamos a morir, tú sientes que tú cumpliste con Dios, y cumpliste con tu madre, te duele, pero no te duele ya lo que es a esa magnitud de filtración, porque hay muchos hijos filtrados, porque sabe que lo que podían hacer con su madre, no lo hicieron, ahora quieren tenerla viva, para poder darle el amor, el cariño, sacarle un restaurante, llevarla a comer, pero no pueden, y están filtrados, entonces tú que tienes tu madre viva, dale cariño, dale amor, sácala a comer, ayúdala con todo lo que necesite, que Dios te lo va a multiplicar, te va a bendecir en grande y te va a alargar los días. Mira, Pastor Parra, seguimos ahí con el testimonio, que está bueno este, un milagro que tú hayas dicho, wow, un milagro, que tú sentiste como que era difícil conseguir algo, y de repente apareció un botín, un dinero, un cliente que le compró, y usted entendió que fue algo milagroso, que no es algo sobrenatural, que Dios lo ayudó para que bendiga a su madre. Amén, amén, gloria al Señor, mire, a mí me dieron un consejo, cuando yo era niño, porque yo tenía personas en la calle, que yo les vendía flores adultas, y me aconsejaban, me decía, el que le da a su mamá, Dios lo bendice al doble, y yo me agarré ese consejo, todo lo que consigue, yo le daba la mitad siempre a mi mamá, yo recuerdo que una ocasión, mi mamá le faltaba pagar la nevera, le faltaba un mes, tú sabes que en esos tiempos, en esos lugares electrodomésticos, te los quitaban, aunque aún tú debiendo un mes, y mi mamá le estaba preocupada, porque le faltaba ese último mes para pagar la nevera, me acuerdo que era a principios de mayo, y yo recuerdo que yo tenía pocas flores en la casa, yo vi a mi mamá preocupada, y le dije, mami, ¿qué le pasa? No, la nevera, no la puedo pagar, y me la van a quitar, ya mañana me la quitan, digo, yo no, mami, tranquila, yo voy para la calle, yo voy a traer los cuartos de la nevera, y ella me dijo, mijo, pero esas flores que tú tienes, no te van a dar para traer el dinero, y yo, tranquila, yo confío en Dios, yo no impío, no tenía, salí con fe, yo no impío, y un muchacho de 18 años, yo tenía más o menos 18 años, 18 años, tenía más o menos, son unos 28, y yo agarré y me fui para, ya usted estaba en su adolescencia, sí, yo te había vendido a flores, entonces ya en ese tiempo ahí en el semáforo de la Máximo Gómez, con malecón, donde estaba la fuente cibernética, que la fuente subía así, se ponía lleno de gente, y yo recuerdo que era un día lluvioso, estaba lluvioso, y yo salía a vender, me estaba yendo bien, en una ocasión estoy en el semáforo así, se paró una, una Montero, y con unos haitianos, parece que viajaban, y me dijo cómo son las flores, y él dije a 20, y me pasa, dame uno, y le pasó las flores, y él sacó un bollo de dinero de dólares y de cosas, cuando saqué el dinero de dólares y de cosas, de dólares y de pesos, él agarró y me pasó 20 pesos, y me dijo no me das 2 por 30, digo yo claro, y cuando el semáforo se puso verde, como están los carros hospitales, él jaló la de día y me la pasó, y le pasé el otro ramo y aceleró y se fue, y yo llego lloviendo, al rato vienen ellos para atrás, diciéndome que me habían dado 100 dólares, yo le dije 100 dólares a usted, digo yo no, usted me dio 30 pesos, y me metí en la mano en los bolsillos y me sacaron, las mamás me jayeron 10 dólares, que me habían dado un turista anteriormente, y me dijeron, no pero fueron 100, que usted no me lo dio, mi amigo, usted me dio que fue 30 pesos, y le dijeron, pues vamos, vamos, no se fue la mujer que salió del hotel, y se fueron, al rato yo vi que ellos volvieron y pasaron, y yo estoy así viniendo mis flores, al rato Felipe, la voz, no sé si era Dios, yo creo que, yo puedo entender que fue Dios que me habló bibliamente, y me dijo, buscan en el content, cuando yo busqué en el content ministro, yo encontré 100 dólares pegados del content, con la brisa haciendo así, porque estaban mojados, porque estaba lloviendo, cuando yo vi esos 100 dólares, así, me quedé con ellos, y dijo, bastante más, nunca más volvieron, entiende, entonces mi hermano no había vendido nada, porque estaba lluviendo, le regalé los 10 dólares, yo me fui con los 100 dólares para mi casa, y lo cambié, le pagué la nevera a mi mamá, le compré ropa, lo que ella necesitaba, pero que usted salió fue con ese objetivo, con el objetivo de que usted le iba a resolver a su mamá, su nevera y todo, le iba a resolver, mi mamá la biblia dice que yo le quité el impío para darle a lo necesitado, ¿entiende? Y eso fue un milagro, ministro, que eso nunca se me ha olvidado, en ese tiempo mi hermana no se había ido para Estados Unidos, todavía estaba aquí con su esposo, que había venido a buscarla. Wow, esto, esto, para todo el parra, esto está terrible, la gloria de Dios, es que cuando Dios te lo multiplica, a veces el enemigo te tira, no, no le de esto a tu mamá, porque tú sabes que esto es para esto, no te va a dar, ministro, si tú le sacaste lo en que sea 200 pesos de eso, que tú entiendes que no te va a dar o 500 mil, Dios te lo va a multiplicar, esto está terrible. Es que yo me pregunto que cómo hay personas que, a un evangélico, Felipe, que no respetan a su mamá, a un evangélico, ministro, que le hablan mal a su mamá, le hablan mal, la ofenden. Aunque tu mamá se limpia y está usada por el enemigo, es tu mamá, y tú lo que tienes que ganar con el testimonio, no maldiciéndola, amén, es orando por ella, dando, Dios, gracias a Dios, mi mamá murió en el Señor, que eso es lo que me tiene en paz y me tiene en tranquilidad. Wow, es terrible. Pastor Parra, háblame un poco de quién usted era en el mundo. Amén, amén. ¿Usted era un psicópata? No, no, yo no era delincuente, yo nunca consumí droga, ni atracaba, así, hacía. No tenía droga ni nada. No, 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 no tenía ese valor, ¿entiendes? Porque yo decía que yo no iba a hacer lo mal hecho, porque usted sabe que para el ser humano lo mal hecho es tener algo en contra de la ley. Claro. ¿Entiendes? Pero delante de Dios todas las cosas que estén fuera del orden de Dios, hermano. Para los del pecado es más chiquito. El del pecado es malo, es mal hecho. Delante de Dios, pero para las leyes terrenales, yo me cuidaba de las leyes terrenales, porque yo siempre me enseñó en mi familia. No hace cosas que estén fuera de ahí. Claro, que aunque uno era pobre, ¿entiendes? Aunque uno se dejo y lleva muchas veces la influencia de amiguitos, yo me metí a una tienda, una vez y me llevo que se me quise robar una pelota en Plaza Lama y me agarraron la pelota y me sacaron por todo el paquete riquillo. No, porque la primera vez que yo lo había hecho, al ser primera vez, ven que yo era un ladrón, porque yo me agarraron y me llevaron por un cuarto. ¿Por qué era un ladrón era un niño? Y había, yo era un muchacho de 17 años y había muchas fotos de todos los ladrones le daban arte. Sí, porque yo hace meses. Me dijeron, si tú hubiera estado ahí, te hubiera dado una camisa de palo ahora mismo, pero como tú no estás ahí, tú eres nuevo, no te quiero ver por aquí. Y me soltaron. De esa vergüenza, yo más nunca más, dije más, nunca más hago lo mal hecho. Además por la vergüenza que pasé, porque eso no fue lo que mi papá y mi mamá me enseñó. Mi mamá me enseñó a mí, fue a trabajar desde niño. Yo podía dejarme llevar de un amiguito, que mira, que yo saqué esto de aquí, yo saqué esto de aquí, no se dieron cuenta. Entonces, usted no era delincuente, usted no era... Yo creo que por vida de mi mamá le gustaba la santería cuando estaba joven. Le gustaba invitar brujos y cosas. Entonces había un brujo que era homosexual que iba allá y nos ponía la mano. Entonces todo su espíritu nos pasaron a nosotros. ¿Homosexualidad? Sí. Si hablan un poco de eso, porque usted, según el testimonio que usted da, usted era homosexual. Mira, mi mamá... Explícame un poco de eso, ¿cómo entra ese espíritu? Amén. Mi mamá, sea Cristo glorificado, le gustaba tanto la santería que ella invitaba a un hombre a que se montara y el hombre era homosexual. Entonces usted decía que estaba enamorado de un hermano mío más viejo y de niño, esos espíritus, esos demonios en mi casa, esos altars y esas cosas. Porque la gente cree que la homosexualidad, que se nace con eso, que eso es natural, no? Eso es un demonio generacional que viene del tiempo en tiempo. Sí, por eso que usted ve muchas veces que hasta niño, usted lo ve medio partido. Claro. Si usted analiza, ministro, todo homosexual, el 90%, no todo, pero el 90% de los homosexuales, tiene un altar con San Miguel en su casa. Y con Anaísa. Yo entiendo que hay, en el sentido, hay demonios de homosexualidad generacional, como dice Juan capítulo 9, que cuando ven el ciego de nacimiento, sus discípulos le dijeron, señor, fue que pecó este o pecó su padre para que haya nacido así, ¿me entiendes? Claro, sí. Le dijo no, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hay personas que son espíritus generacionales, que desde que nacen, y ese espíritu está ahí, pero hay personas que no nacen con ese espíritu o ese demonio, sino que en el transcurso del tiempo, o sea que lo violaron o algo, comenzaron a practicar, o alguien lo llevaba a practicar la homosexualidad, ese espíritu toma posesión de él, pero no fue que nació con él. Ahora hay personas que sí ese espíritu lo toma desde su genética, desde que nacen, por ahí otro que es mediante, ya en el camino, le abren puertas a esos espíritus, o sea que lo violen y ese espíritu se apodera de ello, pero no fue que nacieron así. Amén. ¿Usted fue que nació así o fue mediante ya el tiempo? Mediante el tiempo. Se le abrió ese... Sí, ese espíritu me visitó. ¿Y cuándo fue específicamente? Bueno, yo desde niño comencé a hacer cosas de homosexualismo con los niños, haciendo el octavo, no, pero yo le decía no, mala frecura, le decíamos así, y hacían las cosas con niños, después cuando en el malecón en aquellos tiempos, cuando al llegar al malecón, ahí el malecón iba muchos turistas que eran, que son pedófilos, muchos turistas venían de fuera pedófilos y se llevaban niños, les pagaban dinero, como había muchos niños pobres, los que en aquel tiempo les decían palomos, que guardían cemento, otros vendían flores, otros eran limpia botas, y esos turistas homosexuales, pedófilos, les pagaban, cuando habían esos niños con necesidad, se aprovechaban de eso, y por dinero se lo llevaban para hacerle cosas que no agradó a Dios, y desde ahí ese espíritu comenzó a perseguirme, y ya sentía atracción al sexo opuesto, y ya yo lo hacía por dinero, ya cuando en mi casa yo veía que yo iba a vender flores, y llegaba con la flor de marea, no vendía nada, a mí me daban una pelada, la mayoría de veces, mi padrato, si yo llegaba a mi casa, sin dinero, era una pelada, era una pelada, entonces, entonces, a ese espíritu persiguiéndome a mí, aparte de eso, las ofertas, que yo no quería, color al señor, pero ya acá no me vi para yo aguantar golpes en mi casa, yo mejor a veces asedía a tener intimidad con un pedófilo, que era el señor, que me tocara mi cuerpo, para poder llevar dinero a mi casa, o sea, se deje tocar, el sexo oral, muchas cosas, se ha escrito glorificado. Hay algo, pastor Parra, ahí, para que usted explique a la multitud, porque hay algo confuso, yo voy a hablar claro hoy, yo le doy mi sentimiento. Amén, fuego. Pastor Parra, usted era un hombre que en el mundo, según yo escuché también, tenía muchas mujeres, ¿verdad? Ajá, sí. También tiene tres hijos, y no se sabe cuánto más por ahí que usted ni sabe. Entonces, si usted era homosexual, pastor Parra, según el testimonio, entonces, ¿dónde viene? Que usted en el mundo también, usted ha certificado que tenía muchas mujeres, tiene tres hijos, entonces, hay como una confusión ahí, pastor Parra, porque los homosexuales no tienen mujeres, ni hijos, ni nada. Explícale eso a la multitud. Amén, mire, la rama de homosexualismo tiene varias ramas, está la que es la transexual, el transexual, que es el que se hace, está el travesti, que es el que se evite de mujer, hay un homosexual que se evite como hombre, gloria al señor, que muchas veces en antigüedad le llamaban que salió del que está en el clóset, que está en el clóset, que no ha salido supuestamente del clóset, que ya todo el mundo salió del clóset, ya nadie está metido en el clóset, eso está a la clara ya, pero en aquello tiempo, uno paraba a meterme en el clóset, y yo tenía atracción a ambos sexos, ¿entiendes? Entonces usted era bisexual. Se le puede llamar porque la bisexual está también en la rama de la homosexualidad, porque todo el que se acuesta con un hombre de su mismo sexo, es un homosexual. Pero la homosexualidad, ¿usted era el hombre o era la mujer? Mayormente el hombre. ¿Usted era el hombre? El hombre. Yo tenía una pareja. ¿Usted le llamaba la atención la mujer y los hombres? Sí, 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 pero más los hombres eran más por dinero, por prostitución, por prostituirme. No que me llamaba la atención de que tengo deseo de estar con un hombre, no, no, sino que si se me ofrecía dinero, yo entraba, yo entraba en eso, ¿entiendes? Pero no había momento que usted esté practicando esa aberración, ya que eso es pecado, según Génesis, capítulo 19, dice que Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y la ciudad de Vecina, por este tipo de abominaciones. Entonces, la Biblia establece que hay un espíritu que Dios depositó en el hombre, ¿me entiendes? Que es el que va a Dios, que lo dio, y el Espíritu Santo trata con ese espíritu que Dios le entregó al hombre, el soplo de vida, y hace entender al hombre que lo que está haciendo está mal. Entonces, si usted nunca sintió la reprensión, aún está siendo impío, de que lo que usted estaba haciendo estaba mal, porque yo sé que hay muchos homosexuales, muchas personas que practican este tipo de actos, que yo sé que también lo han sentido, porque eso son cosas que van en contra lo que es de la naturaleza. Ellos mismos entienden, aunque ellos se justifiquen y hagan marcha, que no, y pongan que Jesús es gay, que Dios va de acuerdo. Hay algo dentro de ellos, del interior, aunque ellos se rebelen, que les hace entender que lo que ellos están practicando va en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted sintió en una ocasión eso, Pato el Padre? Mira, mucha gente se ha equivocado, que se pregunta que si un homosexual no siente una represión de parte de Dios. Mira, el que no conoce a Dios no va a sentir una represión. Por eso es que los ateos que niegan la existencia de Dios, ellos saben en su ignorancia que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios, claro. Ahora, ellos niegan la existencia para no sentir una represión, para no sentir que tienes que presentar. Pero Dios les hace sentir a ellos que ellos están mal. Ellos saben que hay un Dios. Ahora bien, en su atadura, en su pecado y atadura, ellos no van a sentir una represión. Porque para tú poder sentir una represión, tienes que tener el espíritu. Si tú no tienes el espíritu, tú no te vas a sentir reprendido. Porque recuerda que la Biblia dice que él es el que no va a entender que estamos mal delante de Dios. Nadie reconoce que está mal si no es por el espíritu de Dios. El único que nos hace a nosotros reconocer que estamos en pecado delante de Dios, que cometimos, que fallamos. Ahora hay personas que son impíos y pueden sentir una represión de parte de Dios. Porque el mismo espíritu está tratando con ellos. Ah, claro. ¿Entiendes? Porque el espíritu no te está tratando con ellos, porque Dios comenzó a tratar conmigo. ¿Usted sintió eso? Yo me quería quitar hasta la vida. Porque la represión que yo sentía no era la de Dios, yo sentía la represión de los hombres. ¿Y cómo te quería? De la familia. ¿Cómo te quería quitarse la vida? Llegó una ocasión cuando mi madre muere. Entonces, yo quedé solo en la calle. Mis hermanos todos me dieron la espalda en ese momento. Muchos estaban incómodos por mis acciones. Gloria al Señor. Y yo vi un momento de depresión que me quería quitar la vida. En una ocasión me pasó una gilet por aquí, por el cuello. Me pasó una gilet nueva, compré en el colmado y no entiendo. Yo mismo hasta ahora no me explico. Todavía no entiendo. Yo estudiaba la Biblia y he escudriñado la palabra de Dios, pero no entiendo por qué esa gilet nueva no me cortó. ¿No lo cortó? No me cortó ni siquiera la primera capa de arriba de la piel, que son tres pieles que tienen la capa. ¿Mi sangre botó? Y yo me la pasé. No, ministro. Padre amado. Y yo me la pasé con el objetivo de quedarme desangrando ahí, encondido, a nadie se sepa. Otra ocasión agarré una corré y me quise aholcame. O sea, el Cristo glorificado y se rompían los tubos con la correa, donde amarraba la correa para quitarme la vida. Pero hasta que una ocasión tuvo una revelación donde me vi en una caja de muertos, donde me velaban, cuando me pusieron la capa, me dijeron, es bueno, está aquí. Por una cara, me reprendió. Me dijo, es bueno, tú quieres estar aquí. Es porque tú te quieres morir. Y yo me asusté. Dios le hizo entender ahí a... Ay, Padre mía. Dios trató conmigo en ese momento. Ese ha escrito glorificado. Padre amado. Pastor Parra, háblanos un poco cómo... Cómo usted viene a los pies del Señor. Cómo Dios lo liberta de esos espíritus que usted tenía de prostitución, de homosexualidad, de la bisexualidad, que hombres, que mujeres. Cómo Dios trata con usted. Cómo usted viene a los pies de Jesús. Cómo usted es libertado por Cristo. Amén. ¿Sabes qué? La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 8, dice que aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, viene siendo el blanquecido. Y aunque sean como blanca lana, dice que serán el blanquecido. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Como que aunque sean como rojo carmes y Dios lo pone como blanco lana, perdón. ¿Qué te quiero decir con eso? Incluso, yo amaba a Dios. Mi mamá buscaba la brujería, pero yo desde niño no creía en esto. Incluso yo me hacía baño para que yo saliera a vender las flores. Por eso esos baños lo que hicieron fue que me prostituyera. Porque yo no vendía las flores. El homosexual se lo daba. Yo no vendía las flores y lo que hacía era que, gloria al Señor, que me prostituía como homosexual, me acotaba con homosexual. Pero entonces ese baño es para botejar a la cliente. Y que para vender las flores. Entonces, yo decía, no, mami, no me baño con eso. Yo creo que Dios me va a ayudar. Yo creía. Mi mamá le puso un nombre, le puso un santo a cada uno de sus hijos. Entonces, un demonio de esos, a cada uno de sus hijos. Al hermano a mí le puso Anaísa, que el Señor lo reprenda. A uno le puso Santa Clara, que el Señor lo reprenda. A mí me puso San Antonio, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué San Antonio? Nunca lo acepté. No sé por qué mi mamá lo hizo. Pues yo nunca acepté eso. Yo renuncié, yo renuncié. Ella me decía, yo le decía mentira. Y es mí quien me cuide Dios. Entonces, cuando en una ocasión ya vivía con una mujer, yo conocí a una mujer, porque era el Señor, que ella era de Carriá. Me metí con ella, nos metimos en carne, nos metimos entre casas. Gloria al Señor. Yo tenía el homosexual, ella tenía un viejo. Entonces, gloria al Señor. ¿Usted estaba con homosexuales? Él estaba con el viejo, pero cuando yo decidí formar un hogar, porque yo estaba corriendo a la homosexualidad, pero yo me acostaba con el homosexual. Cuando él se iba, yo buscaba mujeres para limpiarme. Pero yo me sentí inmundo. Que era lo que le estaba explicando. Pero yo entiendo, pero ya cuando yo comencé a tratar conmigo. Que hay personas que se sienten inmundo, protitudas, homosexuales se sienten inmundo. Yo buscaba... Porque Dios le hace sentir que lo que ellos están haciendo está mal. Amén. Yo buscaba mujeres. Para usted poder sentirse limpio. Y para sentirme limpio. Pero yo me estaba enredando en otro pecado, que es la fornicación. Porque me acostaba con tres, con cuatro, con cinco. O sea, era una confusión que había, ¿entiendes? Entonces, yo no entendía que lo único que limpiaba el hombre del pecador era la sangre de Jesucristo. Ustedes se estaban ensuciando más. Es ensuciándome más. Porque hay mucha gente que van de la virgen, donde van hay güey, ministro. Dicen que para limpiarse, se echan y que agua bendita, esas cosas. Se están ensuciando más. Lo único que limpia. La Biblia dice en el libro de Jeremia, capítulo 2, dice la palabra, verso 22. Dice que aunque te laves con el jil y a montones de jabón sobre ti, tu pecado permanece delante de mí. O sea, que el único que puede limpiar al hombre del pecado se llama la sangre de Cristo. Acepta a la Cristo como su salvador. Entonces, yo conocí a esta mujer que ella era descarriada. Y ella tenía a su viejo y ella tenía a mi homosexual. Entonces, ¿qué ya aconteció? Yo compadre que comenzó a arreglar las cosas. Que yo comencé a rechazar y hablé con el homosexual. Y dije que iba a terminar la relación porque quería una relación formal con esta mujer. Pero esta mujer no quería terminar la relación con el viejo porque el viejo le mandaba a su cuarto. Yo renuncié a lo que me mandaba el homosexual. Pues ella no renunciaba a lo que le mandaba el viejo. Entonces, ¿qué acontece? Nos metimos entre casas, tuvimos muchos problemas. Me tuvieron al matar dos veces. El adobe se dio mi libro de la muerte. ¿Cómo? Andando en la calle bebiendo porque yo iba a Macumba y la cerveza por mitad y yo me sentía incómodo, me sentía mal. Algo me decía, tú no pertenece a este mundo, tú no pertenece aquí. Eso era Dios tratando conmigo. Y yo tratando conmigo y yo no quería más. Usted bebiendo yo la siento. Yo no recuerdo el día que me dieron un tratado, Felipe. Y yo trató conmigo. Usted no se ha recuerdo un día que me predicaron, que me dijeron, mira, es un megáfono. Yo no escuché nada de eso. Yo vine a saber lo que eran megáfono. Quizá lo escuché, estaba ciego, no veía. Quizá lo escuché y no le prestó atención. No le presté atención. Pero el Dios me trataba conmigo y me decía, tú no perteneces a este mundo. Yo te estoy llamando. Aún usted bebiendo. Aún yo dejaba la casa. Me iba para la casa. Entonces, gracias al Señor, de donde yo vivía, me mudé con la muchacha. Abajo eran cristianos, pero eran de los Jesús solos. Y ella me predicaba. Ella me invitó a la iglesia, de los Jesús solos. Ahí fue la primera vez que me hablan, me muestran a hablarme de Dios. Y yo le dije que iba ahí. Y después que intentaron matarme varias veces, yo dije, yo no voy a esperar que el día no me mate. Que ese es otro testimonio. Que me pusieron una pistola ahí, otra pelea en un dream. Y Dios me libró de la muerte ahí, porque me iban a matar. Entonces, yo recuerdo que yo le dije a la señora, yo voy para su iglesia tal día. Eran Jesús solos. Pero yo lo que quería buscar de Dios, porque hay gente que es lo que son puentes, Felipe. Claro, son puentes para todos. Hay religiones que son puentes, que la gente se convierte y comienzan a leer la Biblia. Se ven con la realidad. Se ven con la verdad. Y Dios lo trae a la luz. Y Dios lo trae a la luz. Y Dios lo trae a la luz. Incluso yo de ahí, después de los Jesús solos, yo fui a parar a una iglesia. Porque cuando nos convertimos en los Jesús solos, la mujer que yo tenía y yo. Gloria al Señor. Como estaba en fornicación, nunca nos bautizaron ahí. Gloria a Jesucristo. Y aparte de eso, ella me celaba con la hija del pastor. Y siempre en un pleito, viéramos peleando. Y salieron en medio del culto. Era celosa. Celosa. Entonces, yo le dije también, vámonos para otra iglesia. Hasta que Dios me llevó a una iglesia que eran sana doctrina. Pero usted llegó a congregarse a una iglesia sana doctrina estando con ella. Estando con ella. Porque nosotros nos descarriamos ya por la guerra, pero no duramos ni 20 días. Porque yo no quería estar en el mundo. Y volvieron y se reconcilió. Como vimos y nos reconciliamos, yo me convertí en el final del 2009. Y nos descarrié ahí. Duramos un tiempo siendo cristiano en esa iglesia de Jesús solos. Vimos, escogimos la doctrina, todo, todo bien. No nos bautizaron porque estaba en fornicación. Entonces, ¿qué acontece? Que después de ahí, vino los problemas, los celos. Entonces, nos cambiamos para una iglesia mundana. También Dios me sacó de ahí porque también ahí me celaba. Ahora, cuando llegamos a una iglesia sana doctrina, que fue el día 3 del mes 10 de diciembre. El día 3 de diciembre del 2010, perdón. El día 3 de diciembre del 2010. Ahí me reconcilié con el Señor. Y dije, más, nunca más volví al mundo. En una iglesia sana doctrina. En una iglesia sana doctrina. Ella no pudo perseverar. Tuvimos que separarnos. Ella y yo se ha quedado glorificados. Porque los mismos problemas, los mismos celos. Entonces, yo quedé firme en los caminos del Señor. Ella se fue. Porque donde quiera que usted llegaba, era celándola con alguien. Celándome con alguien. ¿Me entiende? Y gracias al Señor, yo seguí firme. Hasta el sol de hoy. Ahí yo conocí a mi esposa. Hoy en día es Marta Medina, es mi esposa. Ahí nos casamos. O sea, yo estoy glorificado. Entonces, usted está diciendo que Dios tuvo que quitar a esa mujer para usted poder afirmarse. Claro. Yo quedé en la calle totalmente. Y ahí fue que el Señor... Pero usted quería estar con ella. No, no, no. Cuando ya... Yo quería que ella permanece... Yo quería pensar que esa iba a ser mi esposa. Porque vinimos desde el mundo y nos convertimos los dos. Pero yo le dije al Señor, o me la quita, o la cambia. Y el Señor una madrugada me la quitó. Hizo un milagro terrible. Bajaron unos ángeles terribles. Me cubrieron. El Señor una mujer me iba a matar en la madrugada. ¿Te iba a matar también? Sí, sí. Esa mujer tuvo al matarme esa madrugada. Yo quedé desfigurado. Me dio muchísimo golpe. El Señor me dijo a mí, no le ponga la mano. Yo yo era cristiano. Me dijo, no le ponga la mano. Yo te voy a libertad de ella. Porque que yo podía... Yo me dejaba... Yo estaba loco por esa mujer. O sea, yo me aferré a ella. Y de momento, Dios tuvo que meterse para yo poder salir de ese espíritu. Porque hay espíritu que las mujeres portan feliz. Porque te llaman el espíritu de la madama. Que eso es lo que ponen a los hombres sonso. Que las mujeres dominan a los hombres. Sí, pero lo controlan. Lo controlan, la madama. Que eso es el espíritu que controlan a las mujeres. Pastor, para algo aquí. Dios lo liberta de la mujer, ¿verdad? Amén. Después que Dios lo liberta de la mujer. Porque donde quiera que usted llegaba a cualquier iglesia o algo. La celaba sea con una mujer, sea con la hija de la pastor. Entonces Dios se la quita para que usted se afirme. Entonces cuando se la quita, entonces la bota. Usted te queda en la calle. No tiene morada fija. O sea, pero usted quiere agradar a Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo saca de ese proceso? Que ya usted se establece. Vamos a poner en un hogar normalmente. Porque usted me está diciendo que ya usted se quedó prácticamente en la calle. Sin morada fija. Amén. Pero usted no se descarrió. Sino que usted quería seguir sirviéndole a Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo saca de ese proceso? Y ya Dios lo establece con un hogar. Si usted empezó a trabajar. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, cuando la mujer me tiró para la calle. Porque cuando ella me estuvo al matar, la noche que me estuvo al matar. Yo trabajaba de seguridad en un banco. Y yo me levantaba de muy de madrugada a trabajar. Yo me fui a trabajar al banco. Ah, usted estaba trabajando. Sí, yo estaba trabajando en un banco. Y me fui a trabajar así. O cuando ella lo votó, usted estaba trabajando. Sí, estaba trabajando en un banco. Y ya me fui así desfigurado. Que ella me arruñó todo. Le dio muchísimo golpe. Sí, yo no le puse la mano. Entonces yo me fui para mi banco. Era bravo, era bravo, era guapo. Sí, sí, sí. Me fui para el banco a trabajar. Y cuando estaba en el banco trabajando, cuando llegué la noche. Lo encontré viendo televisión, viendo novelas. Yo agarré y me fui para mi iglesia. Yo seguí en la iglesia. Después cuando volví me acorté. Al otro día me fui a trabajar. Cuando llegué, encontré la casa limpia. No había nada. Y yo, ¿qué pasó? Le pregunté a la doña de la casa. Me dijo, ya dijo que ustedes se iban a mudar. Vino con un varón la mudanza. Cuando veo donde la mamá de ella. Ok, ok, ya yo entendí. Cuando veo donde la mamá de ella. Fue que ella lo botó con tu ropa. Fue que ella hizo su propia mudanza y dejó la casa vacía. Sí, pero cuando yo fui a la casa de la mamá de ella. Que ella se fue. La ropa me estaba en funda y me la tiran para afuera. Me dijo, mire. Ah, porque ella se llevó hasta la ropa de usted. Sí, y todo. Lo metió en funda. Cuando yo fui a la mamá de ella. Porque ella quería entregar la casa. Para que le doy el depósito. Pero yo he escuchado mucho testimonio de eso. De mujeres que hacen sus mudanzas. Cuando el hombre llega. No encuentran nada. La casa estaba así. Yo no encontré porque yo en verdad yo no había comprado nada. Prácticamente. Ella tenía todo su tratado. Yo me metí con ella. Ah, no. Entonces, ¿qué acontece? Con más velas. Porque hay personas. Hombre que... Pero me dejó sin nada. Hombre que la han comprado. Trate a las mujeres. Sí, sí. La han amoblado con todo. Y cuando ya no quieren estar con el hombre. Esperan que el hombre se vaya a trabajar. Hacen su mudanza. Cuando el hombre llega. En blanco. ¿Cómo usted se sintió cuando vio ese blanco? Ese vacío. No, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Entiende? Porque yo no entendía. Entonces, cuando yo llegué a donde la mamá. La mamá me atendió con mucha amabilidad. Pero ella le dijo, mami, despídelo rápido. Mira si se va rápido de ahí. ¿Entiende? Con burla. No sé. Con burla. Entonces, ¿qué acontece? No, porque fue el mismo Dios. Porque usted le estaba sirviendo a Dios. Sí, entonces yo... Ya Dios quería... Ahí fue que yo fui a parar el dispensario. Quitarle todo obstáculo. Ahí fue que yo fui a parar el dispensario. Ahí yo comencé a amanecer en un dispensario. Esperaba que cerraban el dispensario. Yo me iba a trabajar. Llegaba a las seis. Ya las seis cerraban el dispensario. Y andaba a su iglesia todos los días. Y el varón me abría el dispensario. Ahí yo me bañaba. Mi culpa estaba en funda. Yo dormía en el piso. Ahí fue que yo empecé a celiciar. Entonces, yo iba para mi iglesia. Entonces, yo llorándole al Señor por el proceso que estaba pasando. Yo iba a la iglesia. Yo desde que entraba a la iglesia era con los lagrimones. Llorándole al Señor me tiraba de rodillas. Y entonces, el Señor me dio una palabra. Y me dijo, si en lo poco me dé fiel, sobre lo mucho te pondré. Yo me quedé firme. Yo recuerdo que pasaron los tiempos. Y me bautizaron. ¿Cuál era el Señor? Cuando me bautizaron. La mujer me llamó de nuevo. La que me votó. Dijendo que tú eres el hombre que yo amo. Que tú eres el hombre que tú amas ya se murió. Tiene arriba mano guayabo. Yo soy nueva criatura en Cristo. Arrepiéntete. Después que usted se bautizó, fue que vino esa guerra. Que ahora quiere volver conmigo. Entonces, yo le dije al hombre que tú amas ya se murió. El tener río mano guayabo río abajo. Eso fue para que usted retroceda. Sí. Entonces, yo pensé. ¿Tú me entiendes? Oye, mi homi, pensé. Pero yo me acordé de todos los maltratos. De todo lo que tú. Entonces, yo me acordé de que Dios me dio una oportunidad. Y que yo no podía desaprovechar esa oportunidad que Dios me dio. Entonces, ahí fue que yo le dije a ella. Yo le dije a ella. Mira, el hombre que tú amas ya se murió. Tiene río mano guayabo. Arrepiéntete. Entonces, ella me dijo. Yo me voy a arrepentir también para que Dios. Yo también arrepiéntete. Y de ahí yo me aparté. No supe más de ella. ¿Pero se apartó del evangelio? No, yo aparté de ella directamente de lo que es la comunicación con ella. O sea, todo lo que es comunicación con ella. Yo me aparté de todo eso. Y de puta alquilo en su casita. Claro, yo. Me metió su tratecito. Dios me dio otro trabajo. Salí del trabajo de seguridad. Y me dio un trabajo en un lugar que sin ser profesional comenzó a ganar mucho dinero. Porque Dios comenzó a bendecirme. Dios comenzó a tratar conmigo. ¿No entiendes? Si aún sé tener un título en un lugar, yo comencé a ganar mucho dinero en un trabajo. No, porque fue que usted le fue fiel. Sí, Dios me dio la palabra. Entonces, después de ahí, Dios me conocí a mi esposa. Dios me la reveló, que era mi esposa. Yo se había revelado a ella. Yo no estaba en eso. Pero después yo tuve que bajar a la guardia y decir, está bien, Dios me reveló. Y nosotros ya tenemos ya 10 años de casado. Para terminar con esto, Pastor Parra, ¿cómo usted conoce a su esposa? Amén. Mire, la esposa mía se congregaba en la misma iglesia que yo me congregaba. Pero yo nunca la veía porque la iglesia era un poquito grande y había muchos miembros. Y yo casi no la veía a ella. ¿Usted se sentaba atroz alante? Yo me sentaba del lado de los hombres, atrás, mayormente. Y a veces alante, porque yo estaba bautizado. Él dice que lo que se sienta acá atrás es porque está en el pecado, Pastor Parra, para que no lo denuncie y venga un profeta y le diga, hey. No, yo me sentaba donde encontraba, así que si ya estaban ocupados, yo me sentaba atrás. ¿Entiende? Pero yo no, yo estaba bautizado, yo era predicador. No era un evangelista, pero era predicador. Era predicador. Estaba predicando. Estaba predicando ya en diferentes lugares que me llamaban. Y yo decía, el pastor me invitaron a predicar, el pastor me mandaba y yo iba a predicar. Entonces, la esposa mía era una mujer que estaba dando mucho trabajo. La presidenta de Dama me dice a mí que la ayudara, porque yo vivía solo en una habitación. Y yo comía en la calle y cenaba en la calle. La presidenta de pareja, la encargada de pareja de la iglesia, que había una encargada de pareja de la iglesia, ella me dijo que la ayudara, que la ayudara a ella, porque ella estaba dando mucha necesidad. Y yo le dije, bueno, yo la puedo ayudar con algo, porque ella cena de noche. ¿Entiendes? De día no todo, porque no paro ahí, paro trabajando. Y ahí comencé a ayudarla. Entonces, después yo dije, no, déjame yo pagarle a ella para que me lave la ropa. Le dejaba la llave de mi habitación, lo que yo trabajaba. Yo le pagaba para que ella me lave la ropa. Y ella la lavaba, le lava la ropa, cerraba y me dejaba la llave con la señora. Que ese año no tenía contacto con ella. Entonces, ya en la noche nos veíamos, yo la saludaba normal. Pero nunca pensé que ella iba a ser mi esposa, porque una... No, sí, porque si usted sabe que su esposa... Usted sabe que es humana... No, porque si usted sabe que iba a ser su esposa, no es lícito ya de que... Claro. De que ponerle la lavarropa. No, entonces... Pero como usted no sabía, usted le pagaba enano normal. Entonces, usted sabe que en el mundo, la carne tiene su gusto en cuanto a la mujer. No era el gusto de la carne mía, la forma de mi esposa, o sea, el color, el cuerpo... No me llamaba la atención como hombre carnal en la carne. No me llamaba la atención. Sí, porque el hombre carnal tiene su gusto. Tiene su gusto. Entonces, no me llamaba la atención. Pero cuando Dios se temete. Claro, entonces yo no entendía el propósito de Dios que estaba haciendo Dios. Entonces, ella estaba orando a Dios por un esposo para que le ayude a adquirir a su hija, que tenía 12 años. Gloria al Señor. Y yo no tenía en mente eso. Entonces, después yo, como no tenía nadie, yo vivía solo, me mandaron al hijo mío. Perdón, me mandaron al hijo mío, más viejo. Yo lo tenía a él con 11 años ahí, viviendo conmigo. Entonces, yo para que el niño no me pasea, yo le dejaba dinero a ella para que ella no haga cena a nosotros o no haga comida a los dos. ¿Entiendes? Entonces, de ahí, o comiendo en su casa. Ella comía la mía, pero no había esa. Pero ella estaba enamorada de mí. Cuando yo ya me dijo, me declaró que estaba orando por mí. Entonces, yo dije que no iba a visitar más su casa, que no iba más para su casa, porque yo no quiero que me sentaran en disciplina. Sí, ¿qué usted sintió cuando le dieron con ese papá? No, yo me sentí incómodo. No, se sentió una guerra para todo. No, no sentí guerra, porque yo no me quería casar, porque por lo que pasé con la mujer, yo quedé furtrado. Dije, yo no me voy a casar nunca más, porque todos esos golpes que a mí me dían, ministro, yo dije, yo no voy a permitir, a meterme otra vez mujer para que me juevan a dar golpes. ¿Usted me entiende? Pero la mujer que tú tenías lo noqueaba. Sí, ministro, porque yo veía a mi padrato, yo veía a mi padrato, tú me entiendes, yo veía a mi papá como matataba a mi mamá en muchas ocasiones. Oye, ¿y usted, qué usted sentía cuando la mujer le daba duro? No, yo me cubría. ¿Por qué le daba duro? Yo me cubría porque yo practiqué bolseo y carácter, yo lo que dije, nunca le voy a poner la mano a una mujer. Pero ella le daba duro, le sacaba sangre y cosa. Ministro, por una vez me estuvo al matado con un estirido, un palo, yo tengo una cicatría ahí que me fue, como si hubiese un puñal me había matado, ¿entiendes? Celosa, me voló encima. Entonces yo... Entonces cada vez que ella sentía celo, ella lo noqueaba. Sí, entonces ya yo con esa experiencia, yo no quería meterme en mujer. Entonces cuando ella me dice, yo dije, no, yo le dije, para que ella se quitara eso de su mente, le dije yo a mi esposa, en ese tiempo le dije, tu esposo no está en tu iglesia, mi esposa no está en mi iglesia. Pero era para que se sacara eso de su mente. Yo le dije, mi esposa no está en mi iglesia, ella me dijo, tu esposa está en tu iglesia. Entonces, ¿cómo te comienes a enamorarse de ella? Entonces yo no, yo me enamoré de ella porque me casé, al tiempo. ¿Cómo así? Ahora yo estoy asfixiado de mi esposa. Pero ¿qué acontece? Ministro, si yo tuve una revelación, ella me dijo a mí, escúchame. Entonces, ¿cómo te se casó sin te enamorado? Entonces mira, porque yo obedezco a Dios. ¿Cómo Dios le mostró y le reveló? Bueno, mira, ella me dice a mí que ella tuvo una revelación donde Dios le mostraba que yo era su esposa, ahí fue que yo me empanté y ni quería ni hablarle. Le dije, mentira, mi esposa no está en mi iglesia. Y me lo empanté, no volví más por ahí. Entonces cuando tuve una revelación, donde yo me la mostró ella de blanco entero. Y me agarraba de manos de antes de un sacerdote. Pero no un sacerdote católico, no un sacerdote antiguo. Porque tenía la mitra, tenía todo. Un sacerdote, entonces me casaron. Cuando me casaron, entonces me entregaron un espada. Y me dijo, ya tú estás casado. Ahora te toca pelear a la guerra. Y yo le dije a la esposa. Eso fue un complemento para el ministerio. El ministerio. Entonces yo le dije a ella. Porque hay personas que fuera a Dios puede empandir su ministerio. Tiene que entregarle a su esposa. Claro, yo le dije, ya estamos casados. O su aposo. Yo le dije, ya estamos casados. Ahora yo voy a ir a la guerra. Cuando yo vuelvo a estar juntos. Eso fue la revelación a ella. Entonces yo tuve que ir donde ella, decirle la revelación. Y hablamos con el pastor. El pastor tuvo de acuerdo. Oraron. Y gracias al Señor, entonces ahí decidimos casarnos. Cuando nos casamos, yo aún así, yo solo dije a ella. Ella está de testigo ahí. Tú le puedes hacer una entrevista después. Ella te va a certificar de esto. Ella dijo. Yo le dije a ella. Mira, yo me voy a casar contigo. Pues yo no te amo. Ni estoy enamorado de ti. A quien yo amo es a Cristo. Le dije así mismo. Yo estoy enamorado de mi Jesucristo. Mientras yo ame a Cristo, te voy a amar a ti. Te voy a respetar a ti. Te voy a respetar con mi esposa. Pero de quien yo estoy enamorado es de Jesucristo. No te enamores de mí. Enamórate de Dios. Porque si tú te enamoras de Dios, nunca me vas a hacer el infierno. Pero después tú terminas enamorado de ella. Yo estoy enamorado de mi esposa. No, porque yo no sentía eso en el momento, príncipe. Era lo que yo sentí en el momento que yo hablé con ella. Ahora, hay cosas que Dios lo pone. No, porque eso Dios lo puso fue después. No, porque eso fue algo humano de ustedes. Sí, mi humanidad. ¿Entiendes? El temor hacia Dios y el amor hacia Dios que tengo. Que le hice entender eso a ella. Porque cuando los hombres le dicen a su mujer, mi amor, yo te amo, mi cuchicuchi, cucha linda, cucha bella. Cuando ven a la otra tan débil, la rodilla le tiembla. Y tú que te están tirando el ojo bonito a otra. Encondido de su esposa. Entonces, yo a mi esposa le puedo engañar, pero a Dios yo nunca lo voy a engañar. Pero usted vio muchas cosas en su esposa que le llamó la atención. Cuando la vi, cuando la vi. No, no, antes de casarse. No, no, no me llamó la atención nada de ella. Sí, pastor. Delante del eterno, mi niño. Delante del eterno. No me llamó la atención carnal, como deseo. Delante del eterno, te lo digo. Yo me sorprendí, fue a la noche, porque nosotros nos casamos. Nosotros prometimos darle el primer día al Señor. Nos metimos en ayuno y oración. Y después fue que tú llevamos al acto. Entonces, cuando yo vi, dije, wow. No era lo que yo creía. Algo, algo tiri. Algo lindo. Entonces, ahí, porque ya usted se ha ofendido. Sí, ahí, bueno. Porque hay mujeres que tú le ves el rostro. Y es por lo trabajo que pasa. Pero cuando, pero su cuerpo, su cuerpo limpio, bonito. Tú me entiendes. Entonces, no es lo mismo. Tú me entiendes. Hay gente que ve mujeres maltratadas. Porque por la vestuera que visten, la gente cree que es una mujer. No, no. Pero igual es una ciencia aquí. Es algo. En el caso de usted. Hay casos que son viceversa. Viceversa. Hay personas que están enamoradas de su mujer, supuestamente en el noviado. Que me cuche y cuche, que regalándole, que dos mil, que vamos a... Y después que la ven. Después que se casan con ella. Que la conoce. Como dice la escritura, que la conocen. Eso ha pasado con hombres y mujeres. Sí. Que tú ves que en el noviado, que mucho amor, que mucho cariño, que están asfixiados. Mucha gente lo aconseja. Y le dicen, eso no es de Dios, no te cases. Ese matrimonio no es de Dios. No te cases como matrimonio, como testimonio que yo he escuchado. Al final de la jornada se casan y a los dos y a los tres meses. Y hasta el año ya están separados. Y hasta descarriados. ¿Me entiende? Pero en el caso de usted fue diferente. Hay casos que supuestamente en el noviado, que están enamorados, que corando, que asfixiados. Pero cuando llegan y se casan y se conocen, como dice la Biblia, que Adán conoció a Eva. Tienen intimidad y todo. Después aborrecen a su esposa y aborrecen a su esposo. Claro. Y dice, ¿pero con qué fue que yo me casé? Porque se enamoran de la carne. Porque se enamoran de la carne, pero usted fue lo contrario. Usted estaba de que revelado. Y cuando se casó, que vio ahora usted que ve esa mujer a la sopa para todo el pájaro. Claro. Pero hay personas que dicen que cuando ven una mujer, que Dios le dice, me hace tu esposa. Y la ven prieta, con los cabellos duros y cosas. Y que Dios, Señor, reprenda al diablo. Pero no saben qué tremenda mujer es. Mi esposa, ministro, me lleva la comida a mi cama. Mi esposa me lava. Mi esposa me atiende. Mi esposa, yo estaba enfermo. Era en gravedad, ministro. Mi esposa llorando conmigo entre la enfermedad. Está bien. Y usted, para todo el pájaro. Usted la atiende y... Claro, yo soy el que lavo los baños en mi casa. Yo soy el que trapeo en mi casa. Yo soy el que limpio las casas. Para todo el pájaro, usted ayuda. Yo lo que no me gusta mucho, como todos los hombres, no me gusta fregar. Pero cuando usted, si tengo que fregar, le frego lo trate. Como le frega un poco en muchas ocasiones. Sí, porque cuando uno ve tú eso tratero, eso es como un proceso. Eso es como una guerra. Sí, un pleto. Eso es como una... Yo lo que no le he cocinado todavía a mi esposa. De verdad, que a veces que he intentado cocinar, ella no me deja. Se mete. Ven que tú hacía, al final que me va cocinando ella. Pero en oficio y lavándole, yo ayudo a lavar. Cuando estoy en la casa ahí, yo soy el que limpio la casa. Ella lava y a mí me toca lavar los baños. Trapiar la casa, limpiar la casa. Si diga que despolvá, despolvá. Todo lo que hay que hacer en la casa, después ya soy yo. Amén, amén. Terrible, terrible, terrible. Un mensaje final para Torparra. Un mensaje que usted quiera dar final para despedir. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Gloria al Señor. El mensaje que tenemos al final, mis amados. Gloria al Señor. Es que Cristo está a la puerta. Cristo viene. Todo aquel que puede escuchar este testimonio, este video. Gloria al Señor. Sé que hay mucha gente que están pasando. Gloria a Dios. De la misma forma que yo pasé, pasó también. Muchos que están pasando por este proceso. Pero déjame decirte, gloria al Señor, que te aferre a Dios. Que te agarre del Señor. Así como yo creí en Dios, que Él podía ayudarme y salí adelante. Gloria al Señor. Yo sé que también lo hará contigo. Si tú crees de corazón, gloria al Señor. Al avance del cielo, si le crees a Dios. Yo sé que Dios hará cosas grandes y prodigios con ustedes. Solamente hay que guardar la santidad, la verdad de Dios. Gloria al Señor. Que es la sana doctrina. La verdadera sana doctrina. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Su hermano Pastor Vladimir Pájaro.